Elegir un buen nombre para tu negocio. Luego de haber concluido que tu idea tiene posibilidades para poder tener éxito, podrías empezar por tomar una de las decisiones más importantes, el nombre de tu negocio. Para buscar el nombre para tu negocio podrás fijarte en los nombres de la competencia y en base a eso pues darte una idea de más o menos qué puede tener éxito respecto al nombre de tu empresa. Sacudir a directores de distintos negocios en internet que sean del mismo tipo que el tuyo, en donde podrás encontrar nombres que te sirvan de inspiración. Y luego para elegir el nombre adecuado debes de tomar en cuenta sobre todo tus gustos personales y las personas a las que va dirigida este tipo de producto o negocio. También debes de tomar en cuenta que tu nombre genere una imagen positiva, que básicamente con el puro nombre las personas puedan saber a qué va dirigido tu negocio, además de que sea fácil de pronunciar y que las personas puedan recomendar a otros de sus familiares, amigos, entre otras cosas. Para buscar un nombre de nuestro negocio podemos buscar y pensar en palabras que vayan relacionado a lo que va dirigido a nuestro negocio, en especial que sean palabras en nuestro idioma o en un idioma extranjero, no hay ningún problema. Incluso también puedes utilizar palabras inventadas que también pueden triunfar en este, tu producto o tu negocio. Algo que también puedes utilizar es usar el nombre de tu lugar geográfico en donde se ubique el negocio, por ejemplo, Muebles Madrid. Aunque en caso de hacer eso, pues bueno, el nombre de nuestro negocio debemos de tener en cuenta que no va a poder expandirse a otras zonas, así que no es muy recomendable esto, a menos que solamente quieras que tu negocio sea en esta zona. También puedes utilizar tu nombre o apellido para tu negocio, por ejemplo, Confecciones Lucía, o cualquier otro nombre o apellido que se te ocurra, una persona que aprecies, cualquier otro tipo de cosa. Sea cual sea el método que utilicemos, al momento de elegir nuestro nombre de nuestro negocio, debemos de tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Gustos personales. El nombre que elijamos será algo que nos acompañara por todo el tiempo que dure nuestro negocio. Y si nosotros estamos pensando en hacer un negocio, lo estamos pensando a largo plazo. Imagen positiva. Debes de generar positivismo a las personas que lean tu negocio, que a la hora de que escuchen el nombre de tu negocio, vean el logotipo también, pues les den ganas de entrar, ¿no? De probar que sea lo que ofrece, tus productos o el servicio que sea que ofrezcas. Que le dé confianza a la persona o al público que tú hayas delimitado a la hora de tu negocio. Debe de ser un nombre que sea fácil de pronunciar, fácil que las personas no tengan complicaciones a la hora de pronunciarlo y que ellos mismos los puedan recomendar para que tengan el nombre en la cabeza. Y, ¡ay, no, no! ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo era el nombre? Y no se acuerden, ni se olviden y se queda tu negocio ahí. Otra cosa muy importante, busca en internet los nombres que ya estén registrados. Así que si se te ocurre una grandiosa idea que casualmente ya existe, pues bueno, es muy probable que la hayas escuchado en otro lado y que, pues bueno, te hayas basado en eso. Otra cosa muy importante es que busques si el dominio que tú vas a utilizar esté disponible, el dominio de internet. Por ejemplo, si tu negocio se va a llamar hamburguesas, pepita y wine, pues busca hamburguesas, pepita y wine en internet, pues para que veas si el dominio está disponible y tú lo puedes comprar para que tú puedas también implementar tu negocio en internet, que es algo muy importante hoy en día. Recuerda dar clic acá a la derecha para seguir con el siguiente video o si estás en tu celular, en las tarjetas o en la descripción de ese video. No olvides suscribirte, dale like y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!